muy bueno amigos como están chicos estamos en un video para el canal como saben no voy a estar subiendo dentro por un tiempo y eso espero me hace para entender ya que pues no tengo la no tengo la computadora armada solo la tengo sobrepuesta les cuento la tengo más o menos no sé si les importa mucho la tengo encima de una tabla encima de esa tabla tengo montado lo que es la tarjeta madre mi tarjeta gráfica mi mi disco duro sólido y pues así como que la tengo toda encabla la tengo así porque me da pereza en realidad el rex y que se quiebra hagan de cuentas chicos hagan de cuentas que la tengo sobre montada y pues recuerden que bueno para no hacer esto más largo vamos a este vídeo es la continuación del vídeo de ayer el vídeo de ayer pero soy algo tarde porque me montaron un super alto copia rey que tuve que ingeniar más para quitárselo y pues si logré pero pues esto vendré siendo la segunda parte humillando reverso en rank y pues espero les guste chicos tenemos una meta de 150 likes todos mis vídeos han estado llegando a más de 150 likes así que si este vídeo llega a 150 likes en menos de 24 horas les voy a seguir con esta serie tratando de traerles las mejores peleas y eso chicos espero les guste este vídeo los voy a dejar seguramente con algunas cancioncillas ahí picardas y pues unos gameplays de las peleas que me tocaron aquí en ranking y y y y y y y y y Gracias. 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 I'm on that ass, won't give them a pass, cause I'm going fast I'm gonna laugh, cause I came from nothing and I wasn't last But that's in the past I'm on the gas, I'm on the gas, I'm on the They don't want me going way up, they don't know what I've been made of I got the ball and I shoot it, I made it like I'm on the lake, cause yeah I gotta watch how I move, they want me gone in a tomb, cause I break the rules and I Lomar, yeah love scars, can't go far with my heart When you come in my car, all I do is go fight Lomar, yeah love scars, can't go far with my heart When you come in my car, all I do is go fight I'm on the bed, I'm on the bed, I'm on the bed I'm on the bed Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.